Hello friends, bienvenidos a este canal. El día de hoy les estaré mostrando una colección muy especial. Si quieren seguir viendo por favor no se olviden de suscribirse, darle like a este video y dejar comentarios. Sin más que decir vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy voy a estar comenzando utilizando esta base de Kat Von D. Esta base es en el tono Life Artified Neutral. Yo siento que está un poco sucia pero la uso bastante. Ya ven todo lo que llevo de usar. La verdad esta base me gusta mucho porque tiene muy buena cobertura y me gusta mucho el subtono que es amarillo. Y voy a poner un poquito en mi brocha. Es la que siempre uso para ponerme base. Voy a poner poquito y voy a esparcirla. Ven como tiene un subtono amarillo que es perfecto para mi tono de piel. Para sellar mi polvo, a mi corrector voy a estar usando este polvo de Laura Mercier. Es en su tamaño de viaje. Me encanta este polvo porque deja el área debajo de los ojos muy bonita. Muy suavecito. Ven, queda súper bonito. Muy, como lo puedo decir, muy suave. Voy a sellar un poco el rostro aunque voy a estar utilizando otro polvo. No boren este granote que tengo aquí. Listo. Bueno, ya terminé de hacer mis cejas. Ahora vamos a continuar con este producto de la colección de NYX con Barbie. Aquí está. Se los muestro más de cerca. Así se ve por la parte de atrás. Espero que esté enfocando esto, por favor. Ahí está. Es una paletita súper, súper chiquita. Ven del tamaño de mi mano. Está súper chiquita. Tiene un rubor, un iluminador. Y esto podría ser también un blush, un rubor o un contorno. A lo mejor. Voy a estar abriendo esta paletita. Así se ve la paleta por adentro. Y voy a estar utilizando esta brochita. De un lado voy a poner el rosa y del otro lado voy a poner el naranjita. Yo creo que mejor para mi tono de piel quedan los dos como rubor. Así que primero voy a estar tomando este que está aquí, que es el naranjita. Y vamos a ver qué tal pigmenta. Me encanta el diseño que tienen aquí de Barbie. Está súper hermoso. Y voy a poner este lado, en este lado el naranjito. ¡Oh! Está súper pigmentado esto. Pensé que fuera tanto. Y eso que esta brocha casi no agarra pigmento y agarre súper poquito. Ven qué hermoso está este tono. Se difumina muy rápido. Voy a tomar un poquito más. Queda tan hermoso. Este rosa es súper pigmentado. Yo creo que tomé bastante producto hoy. Ya le ando pegando al micrófono. Mucha pigmentación. Y no se ve como que fuera pigmentado. El color sí. Pero cuando lo tomas con la brocha, no mucho. Se ve como un poquito rosita. Pero ya que lo pones en la piel, pigmenta demasiado. Yo creo que apliqué bastante. Y miren que a mí me encanta el blush. Pero esta vez sí es demasiado. Un poquito en la nariz. Ya que con... ¡Ay! Ya que no puse con el otro. Voy a poner tantito. Me gusta poner bastante blush. Y en la nariz también. Así es como está quedando este producto. Me encanta cómo se difuminan. Y cómo se ven en el rostro. Se ven bonitos. Cualquiera de los dos que les guste. Si les gusta más naranjita, tienen esta opción. Y si les gusta el rosa, pues aquí también. Todo en una sola paleta. Dos blushes y un iluminador. Ahora vamos a pasar a utilizar el iluminador. No les hice swatch de estos. Pero aquí les voy a enseñar. Para poner el iluminador voy a estar tomando esta brochita. Y voy a estar dando varias pasadas. Porque yo creo que no va a agarrar tanto por ahí. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Se ve súper hermoso. Me gusta porque es un doradito. Así se miran a... Así se mira el rostro usando esta paleta. Ustedes cómo lo ven. A mí me encantó. Y está súper chiquita. La puedes llevar de viaje en tu... En tu cosmetiquera. Y cae perfectamente. Porque es súper súper cómoda. Vamos a estar pasando... A la paleta. Había dos opciones. Una rosa y esta. Pero me fui por esta porque... Ay, está al revés. Porque es una más colorida. Y como estamos en verano, pues... Me gustó bastante. Esta colaboración con Barbie de NYX me encantó. Porque todo es súper chiquito, compacto. Y me encanta Barbie. Como... Eso representa a mi niñez. Siempre jugaba con las Barbies. Teníamos Barbies mis hermanas y yo. Y jugábamos todo el tiempo. Ese era nuestro pasatiempo. Y me encanta. La paleta. Es el mismo diseño que tiene la caja. Obtenemos el mismo diseño de la caja en la paleta. También tiene un gloss. Que ya es de la marca de NYX. Está bien hermoso. Y así... O sea, ya traes la paleta y el gloss en uno. Así que lo puedes llevar a donde tú quieras. Vamos a estar abriendo la paleta. Aquí tenemos la paleta. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis colores. Entre ellos mates y con brillitos. Todos son muy veraniegos. Y se pueden usar en cualquier temporada. Pero en esta queda perfecto. Así que vamos a estar poniendo un poco de tape. Para empezar a usar esta paleta. Aquí tenemos la paleta. Y voy a estar utilizando como tono de transición. Este rosita que está aquí. Voy a estar tomando este color. Últimamente me ha andado usando mucho otra de rosa. Rosa fuchsia, rosa clarito. Así como este. No sé. Me encanta el rosa. Mi color favorito es el rojo. Pero el rosa no se queda atrás. Así que voy a estar aplicando este color. Aquí afuera. Y también como tono de transición. Me encanta como se difuminan y como se aplican las sombras. Son muy fáciles de difuminar y de aplicar. ¿Ven? Se difumina tan bonito. Y de este lado también. Por lo que voy a tomar más producto. Si gustan, contarme abajito en los comentarios. ¿Cuál era su Barbie favorita? ¿Cuál tuvieron? ¿O cuál les hubiera gustado tener? ¿Con cuál Barbie se divertía el más? A mí me encanta todavía. Todas las películas de Barbie. Con la misma brocha que puse el rosa voy a estar poniendo el moradito. Me gusta mucho como se integran los colores. Se integran bastante bien. Y me encanta esta paleta porque como es bastante chiquita ya. O sea, con esta paleta te puedes hacer bastantes looks. Desde un look sencillo hasta uno más dramático. Así que este día vamos a hacer un look dramático. Porque la situación lo amerita. Mucho rosa por aquí y mucho rosa por ahí. Ahora con esta brocha voy a estar tomando este color amarillo. También me gusta esta paleta porque aquí tienes una paleta y aquí tienes otra. Puedes hacerte un look con estos tres colores de aquí y otra con estos. Al igual como estoy yo haciendo, combinando todos los colores. Puedes hacerte muchos looks con esta paleta. Muy de verano. Vamos a ver si se ve. Sí. Espero que la cámara lo esté captando. Pero sí se nota este amarillo. Pensé que casi no se iba a notar. Pero se ve súper bonito. Ahorita lo voy a estar aplicando con otra brocha. Esta la elegí para tener un poco de más precisión. Y después agarrar una brocha para difuminar. Y que se viera más homogéneo. Voy a estar tomando la brochita esta para difuminar. Agarrando ese mismo tono. Como lo ven ustedes, sí se nota. Veo como... No sé. Sí. Estos colores van muy bien juntos. Pero siento que se está perdiendo un poco. Ahora voy a estar utilizando este combo de lápices. Uno rosa y otro azul. Me encanta porque se ve como donde viene la Barbie. En la tienda como la ponen, como la empaquetan. Se ve muy bonito. Y este se ve por la parte de atrás. Así se ven afuera de su cajita. Estos son como los lápices regulares que venden NYX. Pero en esta versión especial. Voy a hacer algunos swatches para que podamos ver la pigmentación. No es tan pigmentado. Tienes que darle bastantes pasadas. Pero así se miran. Es un color muy, muy bonito. Lo puedes usar como delineador. También como base para las sombras. También puedes hacer algunos trazos. Pero como es un... Un color bastante grueso. Será un poco más difícil. Porque es un crayón. Es un jumbo pencil. Así le llaman ellos. Este pigmenta mejor que el azul. Y ya los revolví todos. Pero ahí está. Voy a estar poniendo como base. Este de rosa. Voy a estar utilizando. Este lápiz rosa de Barbie. Para la base. Para estar poniendo. El color shimmer que viene en la paleta. Ahora en el centro de mi párpado. Voy a estar poniendo este tono rosita que está aquí. Para mí. Me gusta más usar los... Los tonos brillosos de las paletas. Siempre. Es lo que más me llama la atención en la paleta. Los tonos shimmer, satinados. Todos. Puse la base. Pero no se está adhiriendo bien. Yo creo que lo voy a estar poniendo mejor con el dedo. Porque con la brocha como... No está agarrando tanto producto. Sí se ve la diferencia que... Con el dedo a la brocha. Se ve más bonito. Ven como pigmenta. Supongo que así solito. Sin nada de sombra. Nada más en el puro párpado. Se va a ver bien bonito también. Este... Esta base es perfecta porque... Ayuda a que los colores se adhieran muchísimo mejor. Este lápiz blanco de NYX. Me encanta mucho el empaque. Está súper hermoso. Y dice que es waterproof. Se llama Epic Wear. Es en NYX. Varios de ustedes lo conocen. Y así se ve la brochita. Es un delineador en líquido. Y vamos a ver qué pasa. Porque yo y los delineados... Casi no nos llevamos muy bien. Así que voy a tratar... De que me salga bien. Tengo... Tape. Me puse tape, pero... De todos modos me da no sé qué. Voy a tratar. No da mucho miedo aplicar el delineador blanco. Porque... Al igual que el negro, si te equivocas... Ya, se puede arruinar todo el maquillaje. A ver, no puedo agarrar casi. Voy batallando aquí. Ay, no. Tengo miedo, tengo miedo. Pero ok. Ya, ya lo estoy haciendo. Así que lo voy a seguir. Ahora voy a hacer el otro lado. Voy a seguir haciéndose. Y ahorita les muestro. Ahora sobre el delineador blanco. Voy a estar aplicando este tono azul de la paleta. Este azul aqua. Lo voy a estar aplicando sobre el delineador blanco. Vamos a ver cómo se ve esto. Así el delineador va a ayudar a que ese color se note más y se adhiera mejor. Friends, podrían por favor en los comentarios decirme qué próximo video quieren ver para este canal. Denme ideas, ideas para grabar la siguiente ocasión. Ahora aquí voy a estar aplicando este tono moradito. En la orilla del delineado que ya hicimos. Friends, si les está gustando el video, por favor. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir. Y también dejar un comentario en la cajita de comentarios. Lo agradecer bastante. Pero este maquillaje me está gustando mucho. Puedes hacer looks cargados, sutiles. Así, muy exagerados como el mío. Siento que ese delineador blanco se hizo un poco como boludo. Entonces cuando puse la sombra se hizo como así un poco raro. Lo ideal hubiera sido que hubiera puesto uno de estos. Así, con esta textura. Aquí. Para que se hubiera visto mejor. Porque así se ve un poco extraño. Ahora en la parte de abajo voy a estar utilizando este lápiz que es de Ken. Es lo mismo que el otro, nada más que en color azul. Ya se los mostré ahorita en el swatch. Voy a estar aplicando en la línea de agua inferior. Quizás nada más afuera. Como base. Aunque en el swatch casi no pigmentó. En el rostro pigmenta lo suficiente. Para que se vea bonito. Lo voy a estar utilizando. Ya está. Así es como se está viendo este lápiz. Lo voy a estar utilizando después. Los dos. Después en un próximo video voy a estar haciendo más looks con esta paleta y con esta colección. En la parte de abajo voy a estar utilizando este también. Este azul para sellar el lápiz en crema. Y ya nada más nos falta usar la sombra dorada. Esta ya lo sellé. Vamos a estar utilizando la última sombra que nos queda. Con otra brochita más chiquita. Que es esta. La sombra dorada. Que más bien no está agarrando absolutamente nada con. Ok. Lo voy a hacer aquí. Voy a agarrarla. Y voy a enseñarles. Muy poquito se ve. Ahora sí ya que mojé la brocha voy a agarrar este tono. Hermoso. De verdad esta paleta me está encantando bastante. La calidad de las sombras. La pigmentación. La transferencia. Y el precio. Porque estaban muy económicas también. Para el precio la verdad es que están funcionando bastante bien. También lo voy a poner en la parte de abajo. Aquí donde casi no tengo. Alguno de ustedes está emocionado por ver la película de Barbie. Yo sí espero poder ir a verla. En los anuncios se ve que está bastante cómica y divertida. Así que espero poder tener la oportunidad de ir a verla. Voy a poner también un poquito más arriba para conectar estos dos colores. Ahora voy a estar utilizando estas pestañas. Y se ve por la parte de atrás. Son veganas. Son pestañas falsas veganas. Aquí. Hay que decir pestañas falsas veganas. Son. Se llama Barbie Jumbo Lashes. Se ve así. Vienen rositas. Los. 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 Los cabellitos son rositas. Están súper bonitas y originales. Y para mi tipo de párpados espero que me queden bien. La mayoría de las pestañas las corto un poquito de bola corto de aquí de enfrente. Y si está muy larga de atrás también. Pero así se ven. Y a ver, vamos a ver qué tal. Para las pestañas voy a estar utilizando este máscara de Essence. Me gusta mucho porque las riza y las levanta muy bien. Yo no uso rizador. Así nada más me pongo la máscara y nada más poquito porque me voy a estar poniendo las pestañas postizas. Así es como están quedando las pestañas. Ahora voy a estar utilizando este lápiz de Color Proof que se llama Oh Snap. Para delinear mis labios y estar aplicando el labial. Ahora para los labios voy a estar utilizando este. Es un. Mate Lip Cream. Una crema mate. Para los labios. Me gusta mucho el diseño. Me encanta como se ve el grabado. Tiene textura también en las letras. Disculpen que traiga todas las uñas manchas pero. Es de el. Pegamento para pestañas. Como se ve. Y así se ve la varita. Está muy bonito. Me gusta también mucho la textura que tiene. Así es como se está viendo este. Este labial se ve súper bonito. El color está muy vibrante y pigmenta muy bien. Leí varias pasadas porque. Lo puedes usar como tinta. Así nada más en el medio. O si no así como lo puse yo en todo el labio. Y se ve súper precioso. Les digo que me andan gustando mucho como. Todos los rosas claritos. Fuertes. Me encanta. Y este me fascinó. Para finalizar voy a estar usando este gloss. Que viene con la palcita. Que ya probamos anteriormente. Listo friends. Así es como quedó este maquillaje. Espero que les haya gustado. Si es así por favor. No se olviden de darle a like. Suscribirse. Y compartir. También dejar un comentario. Aquí abajito del video. Nos vemos prontito. En el siguiente video. Los quiero mucho. Bye.